No hay necesidad de sufrir en este mundo Directamente desde los estudios de Nueva Visión Productions Les presento a Maribel Ramírez Gómez Claman los justos, Jehová los oye Con su primer proyecto titulado Claman los Justos Tú llenas mi vida y mi alma Tú depositas amor a mi vida Y le das calma a mi corazón y espíritu Eres mi salvación y mi adoración Yo sé que nunca estaré sola Y mi alma a ti te adora Eres mi primavera que refrescas todo mi ser No hay necesidad de sufrir en este mundo No hay necesidad de sufrir en este mundo Cuando yo vagaba sola y triste Por la oscuridad de este mundo Para más información contáctate al número 832-441-2306 O al 832-483-3117 Correo electrónico NuevaVisionProductions ArrobaYaho.com O búscanos en Facebook Com Diagonal Nueva Visión Productions Búscalo pronto En tu librería cristiana más cercana Anibel Ramírez Clames Claman los Justos No hay necesidad de sufrir en este mundo A la hora de dar una luz No hay necesidad de sufrir en este mundo CC por Antarctica Films Argentina